Vos tenés que hacer la intro, así que cuando quieras. ¿Eh? ¿La intro qué? ¿What? ¿En serio? Claro, ¿no viste que los invitados hacen la intro? No, boludo, me estás jodiendo. Pero igual, nada, lo que quieras. ¿Qué tengo que decir? Tipo, hola, esto es Far From Home. Estamos acá en la playa con Lissandro en Gold Coast. Bueno, lo que quieras. Ah, ok. Lo que le salga. Me acuerdo la de la chica que pobre tuvo que... Ah, sí, claro, es que por eso. Y el primer video también la invitada la hizo. Pobre. Bueno, entonces la hago yo. ¿Después que ya estás filmando? Ya está todo filmando y los filmemos también. Pero bueno, obviamente todo esto lo corto. A partir de que haces la intro, ahí ya la dejamos. Ok, entonces... Señor, le mandamos un saludo al Live Card. Ahí está. Bueno, cuando quieras. Ok.